Por primera vez, una estudiante hondureña es designada como presidenta de los 24 capítulos que integran a nivel latinoamericano el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, una instancia que funciona desde 1908, promoviendo y fortaleciendo las capacidades en esta área del conocimiento. Es un honor para mí también representar el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es una experiencia muy bonita porque de esa manera también conozco a personas de otros lugares y uno aprende también cómo se trabaja en el campo de ingeniería química en otros países y no solo en Latinoamérica, sino que alrededor del mundo, porque yo soy a cargo de la región latinoamericana, pero también tengo contacto con las regiones de Europa, de Asia, de África y de América del Norte. Eloisa Contreras estudia Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es parte de esta asociación desde hace cinco años. Actualmente desarrolla un proyecto con la Escuela Experimental de esta Casa de Estudios. Tenemos un proyecto aquí en la universidad, en la universidad que se llama K-12, que lo que queremos hacer, bueno, lo que se hace es que trabajamos con los niños para incentivarlos a que lo que use la ciencia, para que ellos vayan viendo lo que es la ingeniería, la parte ingenieril y se toma un concepto súper básico de ciencia o de ingeniería y se explica con un experimento y se va y se le enseñan a los niños y se hace el experimento con los niños y a los niños les fascina eso y son niños bien inteligentes, o sea, trabaja aquí con la Escuela Experimental. La docente de Ingeniería Química, Francis de Handal, calificó a Eloisa como una estudiante que siempre está dispuesta a dar más allá de lo que le exige la clase y con una alta capacidad para trabajar en equipo. Creo que es un honor muy grande, un honor que Honduras nunca había tenido. A nivel Latinoamérica han sido muy pocos los representantes, entonces saber que la presidenta es nuestra y que un par de los oficiales también fuera de ella también son miembros de esa directiva latinoamericana es un honor indescriptible, es un orgullo nacional. Desde hace nueve años la universidad inició esta relación con el Instituto Americano de Ingenieros Químicos y actualmente más de 60 estudiantes de ciudad universitaria integran esta asociación. Nelly Flores, UTV.